Hola, ¿qué tal chicas y chicos de YouTube? En esta ocasión vamos a insertar índice de tablas y gráficas en Word. Esto es para nuestras tesis. Y vamos a comenzar. Aquí yo ya tengo un documento en Microsoft Word. Aquí tengo lo que es una tabla. Y vamos a empezar a insertar los títulos para poder crear nuestro índice. Aquí nos posicionamos primero en la parte de abajo de la tabla. Y vamos a dar clic en referencias. Ahora vamos a dar clic en insertar título. Y aquí nos muestra tabla 1. Aquí podemos elegir ya sea un diagrama, una ecuación, una gráfica, una ilustración. O en este caso que vamos a agregar tabla. Si queremos colocar otro nombre lo podemos hacer aquí en nuevo rótulo. Y aquí por ejemplo podemos agregar fotografía. Simplemente damos clic en aceptar. Y ya lo tenemos agregado, fotografía. Pero en este caso vamos a utilizar tabla. Después vamos a dar clic aquí en tabla. Y vamos a colocar el título de nuestra tabla. En este caso le voy a poner comparativa de sistema gestor de base de datos. Y ya lo tenemos. En mi caso va a ser 2.1. ¿Por qué 2.1? Bueno, porque en el capítulo de mi tesis es capítulo 2. Y sería la tabla número 1. Ya que tenemos el título vamos a dar clic en aceptar. Y vemos que se nos ha agregado ya el título. Vamos a continuar con las demás tablas. Vamos a bajar y buscamos. Aquí tenemos otra tabla. Vamos a referencias. Título. Vamos a agregar el título de esta tabla. Y esta va a ser comparaciones entre Android Studio y Eclipse. Y esta le vamos a colocar 2.2. En mi caso. Vamos a dar clic en aceptar. Seguimos con las siguientes tablas. Aquí tenemos otra tabla. Clic en referencias. Insertar título. Vamos a colocar comparativas técnicas de emuladores. Y en este caso es la 2.3. Aceptar. Y ya la tenemos. Solo centramos un poquito. Bajamos. Bajamos. Y seguimos buscando. Alguna otra tabla. Y bien aquí tenemos otra tabla. Vamos a agregarle el título. Clic en referencias. Clic en insertar título. A esta le vamos a poner valores de encuestas. Y esta sería 4.1. Porque está ubicada en el capítulo 4. Y es la número 1. Damos clic en aceptar. Vamos a buscar nuestras gráficas ahora. Para poderles insertar el título. Aquí tenemos la primera. Clic en referencias. Clic en insertar título. En este caso es gráfica. Así que vamos a cambiar el rótulo. A gráfica. Tenemos que colocar el título. Esta se llama. Llegada. De pacientes. Con COVID. Y es la 5.1. Recuerden. El 5 es porque es capítulo 5.1. Es la primera gráfica. Aceptar. Aquí tenemos otra gráfica. Vamos a colocarle el título. Referencias. Insertar título. Estas serían síntomas que han presentado pacientes con COVID-19. Y es la 5.2. Clic en aceptar. Continuamos. Acá tenemos otra gráfica. Clic en referencias. Clic en insertar título. Esta se va a llamar verificar la ubicación del paciente. Sería la 5.3. Aceptar. Continuamos. Vamos a insertarle también el título. Colocamos. Es cómodo el uso de la aplicación. Y esta es la 5.4. Aceptar. Aquí tenemos otra. Vamos a colocarle. Tipo de sistema operativo en el celular. Aceptar. 5.5. Aceptar. Y aceptar. Bien. Y ya son todas. Ya les agregamos a todas las demás. Ahora vamos al inicio. Al índice. Para agregar nuestro índice. Aquí lo tenemos. Nos posicionamos en la parte de aquí abajo. Donde dice índice de gráficas. Vamos a dar clic en referencias. Ahora vamos a dar clic en insertar tablas de ilustraciones. Y aquí tenemos ya. Cómo va a quedar nuestra tabla. Aquí podemos cambiar el carácter de relleno. Yo lo voy a dejar en los puntos. En formatos. Podemos cambiarlo. Podemos ir viendo. Cómo lo queremos. En este caso yo le voy a dejar estilo personal. Aquí. Pues si es gráfica. Le dejamos así. Checamos que estas opciones estén activadas. Y damos clic en aceptar. Y ya tenemos aquí nuestro índice de gráficas. Ahora vamos a agregar el índice de las tablas. Entramos nuevamente a referencias. Insertar tabla de ilustraciones. Estilo personal. Y en este caso es tablas. Vamos a seleccionar tabla. Damos clic en aceptar. Y vemos que se nos ha agregado ya nuestro índice. Por ejemplo vamos a dar clic aquí. Y como pueden ver nos ha llevado a la gráfica 1. Regresamos a nuestro índice. Aquí lo tenemos. Y pues ya está listo nuestro índice. Y bueno chicos. Pues esto ha sido todo. No olviden suscribirse. Darle like. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto. T